Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Hay muchas altcoins a día de hoy que muchísima gente odia que se han listado este mismo año 2024 y comenzaron siendo la hostia. Muchas de estas altcoins se listaron en Binance y de hecho muchas fueron incubadoras de la plataforma del exchange de Binance, donde lanzabas en este caso y dejabas en staking cantidad de BNB y posteriormente se te recompensaba en esas monedas para conseguir cierta financiación y a partir de ahí que el proyecto salga mucho mejor. Bien, pues prácticamente todas estas monedas se están yendo a cero. Llevan caídas ahora mismo de casi un 90% todas ellas, con lo cual yo creo que estamos en un punto muy interesante para comprar algunas de ellas y olvidarnos un tiempo. Así que dicho esto y si este tipo de contenido os gusta, dejad un buen like y comenzamos con el vídeo. Bien, sabemos que desde más o menos marzo las criptomonedas, sobre todo las altcoins, han estado en una situación bastante complicada. Como bien veis, Bitcoin llegó a estos máximos sobre marzo y desde entonces no hemos podido romper máximos históricos. Y no solamente eso, sino que actualmente Bitcoin se encuentra en una pequeñita tendencia bajista, que va más o menos desde los 73.000 dólares hasta los 50.000 dólares. Yo pienso sinceramente que más o menos esta zona de los 50.000 dólares, para el corto medio plazo, teniendo en cuenta que no tenemos ningún tipo de fundamental negativo que pueda actuar en contra de Bitcoin, pues yo sinceramente creo que estamos bastante cerca del suelo, nivel donde podríamos comenzar ya a acumular ciertas altcoins, que para mí van a ser las que os comento en este vídeo. Y la idea con todas ellas va a ser bastante simple. Y por supuesto, nos podríamos ayudar un poco de la dominancia en Bitcoin, ya que si iniciamos un tramo a la baja, si finalmente la dominancia en Bitcoin no es capaz de romper y, sobre todo, reacumular por encima del 57.5%, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Yo personalmente creo que la dominancia en Bitcoin debería al menos retroceder corto, medio plazo, los próximos meses hasta la zona más o menos del 51.50%, nivel donde ahí sí que volvería a esperar que rebote. Hasta entonces podríamos tener movimientos muy, muy potentes con las altcoins y eso es lo que a mí me gustaría aprovechar. Bien, pues aquí tenemos una lista de todas las monedas que se han lanzado en Binance en el año 2024. Algunas de ellas, en este caso, se han lanzado simplemente listado, ha habido un proyecto, ha puesto dinero, la moneda se ha listado en Binance y, por otro lado, muchas de ellas, algunas de aquí que podríamos coger y mirar, han formado parte de los lanzamientos del Launchpad y Launchpool de Binance, donde tienes que crear una pool de liquidez en monedas o bien de BNB o, por otro lado, en una stablecoin que recibe el nombre de FDUSD. Y a partir de ahí, se te recompensa con una cantidad de monedas que dejan predeterminadas ya desde el principio para los holders que participan en ellas. Y como bien veréis, hay una barbaridad de monedas. Tenemos Ionet, Notcoin, Red, Omni, podemos ver un montonazo de monedas. Saga, ENA, EtherPie, Aevo, podríamos seguir con una cantidad brutal de monedas. Portal, Pixel, Alayer, Manta, un montón de monedas. De hecho, tal y como bien veis en esta imagen, que se han lanzado a lo largo del 2024. A estas monedas, al principio, les ha ido muy bien. De hecho, la gran mayoría se han hecho 1x2, 1x3, incluso algo más de rendimiento. Podríamos ver algunas de las gráficas y os quedaríais completamente asombrados. De hecho, sin irnos mucho más allá, tenéis el ejemplo de Alayer, una de las monedas que yo os he estado comentando muchísimo durante estos últimos meses. De hecho, desde que la moneda se listó, como bien veis, prácticamente en 0,00 y pico dólares, tuvo una subida muy grande, hasta 0,40 y pico. Posteriormente, le conseguimos un retroceso hasta los 0,3. Y como bien veis, luego, a partir del retroceso, pudimos comprar Alayer y le sacamos más de 1x2 de rentabilidad. Casi le logramos sacar 1x3. Y como no, desde entonces, desde esos máximos, estamos hablando de una caída prácticamente del 90% en Alayer. Y esta misma gráfica la podríamos revisar con prácticamente todas las monedas. Aquí tenéis, por ejemplo, Chai, otra de las monedas que se listó en el Launchpad. De Binance, tuvo una subida prácticamente desde los 0,0 y pico dólares. Y fijaos dónde llegó. Nosotros le sacamos esta operación desde 0,7 hasta 1,16, pero incluso llegó mucho más arriba. En este caso, como bien veréis, tuvo una subida de más de un 130%. Y desde entonces, si nos fijamos en Chai, no ha hecho más que caer. Está teniendo actualmente una caída de casi un 90%. Yo no estoy diciendo ni mucho menos que estas altcoins vayan a llegar de nuevo a máximos históricos ni nada por el estilo. Lo cierto es que son altcoins muy peligrosas, porque como bien veis, llevan caídas muy grandes en los últimos meses. Pero también debemos recordar que son altcoins que han tenido subidas muy potentes y que yo creo que a partir de aquí nos pueden dar muy buenas rentabilidades. Pero fijaos que muchas de ellas comienzan con una capitalización de mercado bastante elevada. Y yo creo que a partir de ahí podremos ver una venta muy grande por parte de las instituciones. Y no solamente eso, sino que por parte de los inversores fuertes que entraron en la preventa. Si al final una moneda ya sale con un market cap muy elevado, pues simplemente van a drenar esa moneda. De ahí vamos a tener un problema muy grande, porque van a dejar al retail atrapado y eso la verdad que es una completa putada. Bien, pues podemos ver algunas de ellas como AI, Chai, Manta, Júpiter, Piz, Ronin, Dimension, Pixel, Starknet, Portal, AXL, WIF, la meme de Solana, Metis, Aevo, Bome, Etherpie, ENA, Wormhole, Tensor, Saga, Bitensor, Omni, Red, BB, que esto yo no sé lo que es, Notcoin, Ionet, ZK Sync, Layer 0, Lista y Banana. Con lo cual tenemos muchísimas altcoins aquí y al final yo creo que habría que hacer una pequeña lista, porque obviamente yo no voy a comprar todas estas monedas. Lo que yo voy a hacer será comprar una cantidad de monedas, obviamente no muy grande, yo calculo aproximadamente que entre 10-12 monedas y mi inversión por moneda va a ser aproximadamente de unos 200 dólares. Y mi idea con cada una de estas altcoins es buscar una rentabilidad. Desde el momento en el que nos encontramos actualmente de aproximadamente 1x3, 1x4 en cada una de ellas. También debemos entender que habrán altcoins que puedan subir mucho más y muchas otras, donde la subida va a estar un poquitín más limitada. Más que nada porque también tenemos que fijarnos en el market cap de las monedas actuales. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, Layer 0 y ZK Sync tienen 2.000 y 3.000 millones de dólares en market cap respectivamente. Pero, por el contrario, si nos vamos a muchas otras, como pueden ser Chai o Manta, como bien veréis, pues el market cap es muy pequeño. Hablamos de 200 millones o incluso 300. Con lo cual, pues claro, Chai y Manta o a Layer o a I, a partir de estos puntos, se pueden hacer fácilmente 1x10 y habrán muchas otras monedas que les cueste muchísimo más. Con lo cual, debemos entender este aspecto tan importante a la hora de escoger nuestras monedas. También creo que ha habido un problema muy grande en el ecosistema cripto. Ya sabéis que hay una nueva narrativa que es la de la fábrica de tokens. The Pump Fun, en este caso, está teniendo unos ingresos bastante elevados. Con lo cual, este tipo de monedas, que en realidad tienen fundamentales muy buenos, porque si revisáis cada uno de ellos, oye, pues a mí la verdad que me parecen todos súper interesantes. Chai, a Layer, Manta, Etherpie, todas estas monedas que han salido desde enero hasta ahora, a mí me parecen impresionantes, excepto algunas que son un poco más dedicadas a juegos, como pueden ser Dimension, Heroes of Mavia, Pixel o similares, que ya sabéis que a mí los juegos, pues bueno, no me acaban demasiado. Joder, en general las monedas tienen muy buenos fundamentales, y de repente ver que en una plataforma que se llama Pump Fun, si literalmente se han lanzado en un día 10.000 monedas, pues me parece una completa barbaridad, porque al final estamos viendo un mercado que se está apartando muchísimo del sector, de la tecnología, el avance y demás, y justo mierdas de este estilo tienen actualmente 30 millones de dólares en ingresos en julio. Esto quiere decir que la empresa de Pump Fun ha tenido un mayor... O sea, no sois conscientes de la barbaridad que es esta. Pump Fun, una aplicación que está en la red de Solana, acaba de tener durante los últimos 30 días más beneficios que prácticamente todas las monedas que hay ahora mismo, todas las blockchains del mercado. Tanto Ethereum como Uniswap, Solana, Aerodrome, Photon, Trojan, Lido, MakerDAO, Pancake, la que sea actualmente, Pump es la que mayor ingresos está teniendo. Pero es que solamente mirad los ingresos de las últimas 24 horas, y esto es del día de hoy, 14 de agosto. Vosotros probablemente este vídeo lo veáis más tarde porque me voy de viaje a Noruega, con lo cual os aviso por si acaso los precios de algunas altcoins no os coinciden. Es posible que estén más altas o incluso un poquitín más bajas. Pero a hoy, día 14, 15 de agosto, esta moneda está teniendo un revenue de 5 millones de dólares. Está teniendo unos ingresos actualmente, si lo comparamos con Ethereum, casi 10 veces más grandes. Una completa barbaridad. Y solamente es una plataforma donde se crean memes. Esto, esto ocasiona un problema muy grande en las altcoins. Bien, es posible que de aquí solamente escojamos algunas monedas. Al final también tenéis que tener en cuenta que yo no tengo dinero para comprarlas todas. Y también hay un pequeño problema. Cuando compras demasiadas altcoins, cuando tienes un porfolio muy muy grande, pues llega un momento en el que no puedes controlar todas las monedas. Yo de aquí voy a escoger algunas que a mí me interesen. Por supuesto, yo me imagino que vosotros tenéis vuestras elecciones, que algunas serán mejores, otras serán peores. Cada uno como lo vea. En este caso, para mí, de inteligencia artificial, podríamos incluir dos posibles monedas. Una de ellas sería ahí, que la verdad es un proyecto bastante interesante. Y por otro lado, yo sí o sí voy a incluir a Ionet. Me parece un proyecto muy top, que tiene como partners a Solana, a Render, a Aptos y a Filecoin. Con lo cual, me parece un proyecto de verdad espectacular. Ahora mismo estamos hablando que lleva un retroceso aproximado de un 60-70% desde sus máximos históricos. Con lo cual, ya puede ser una moneda muy interesante para empezar a acumular un poquito de cara ya al Bullrun. Y sobre todo, si seguimos con ese FOMO de la inteligencia artificial. Por otro lado, si nos centramos un poco en el ecosistema de Ethereum, sabéis que hay 3-4 monedillas que la verdad están bastante bien. Tendríamos Chai, que está centrada sobre todo en el sector de los videojuegos. Tenemos, por otro lado, Manta, que es muy, muy interesante. Como proyecto, la verdad, está muy, muy bien. Sí que es cierto que os debo advertir sobre Manta. Algo muy raro está ocurriendo. Ha recibido muchísimo hate. Ha tenido una caída muy grande en este caso, en el TVL. Como bien veréis, ha caído prácticamente de casi los 1.000 millones de dólares hasta los 50 millones de dólares ahora mismo. Pero esto al final, siempre hay que entender que ahora es cuando en realidad pueden surgir esas buenas oportunidades para entrar. Cuando ya todo cae, cuando nadie quiere comprar y demás. Aunque también debemos entender que estas compras son muy agresivas y podemos perder prácticamente todo el dinero. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Manta llevó una caída de casi un 90%. Pero aquí es cuando nosotros podemos intentar buscar cierta revalorización en prácticamente este tipo de monedas. Al final, tened en cuenta que tanto a Layer, que en este caso ha caído mucho, como EtherPay, que también ha caído bastante, o como Manta, que actualmente está en 0,66 dólares y lleva un retroceso desde sus máximos de un 84%. Pero vosotros pensad que solamente con que uno de esos imbalances pueda rellenarse en el medio plazo, como podría ser más o menos la zona de los 2,3, 2,4 dólares, podríamos ver una posible revalorización fácilmente de un 300 a un casi 400%. Digo que esto es mega posible un 99% de probabilidades. Para nada. Pero sí que es un escenario que tenemos que tener siempre en cuenta. Al final, también tened en cuenta que los inversores no se van a querer salir en pérdidas de estas monedas. Y tened en cuenta también que si, por ejemplo, Manta, EtherPay o todas las altcoins que se han listado en los launchpad empiezan a acercarse a zonas de preventa, estas monedas tienen que comenzar a pumpear más que nada para que los VCs que han entrado en estas preventas con mucho dinero tengan al menos algo de profit. Ya que han tenido las monedas bloqueadas al menos medio año o un posible año. Bien, por otro lado voy a realizar una compra en Júpiter que de hecho es de las mejores altcoins actualmente. Tanto Júpiter como PID del ecosistema de Solana ya sabéis que son dos monedas que están aguantando muy bien las correcciones y también teniendo en cuenta que Solana está muy bien ahora mismo en el mercado pues, hombre, obviamente lo que más fuerte está ahora mismo es donde nosotros al menos tenemos que empezar a añadir un poco más de posiciones. Dimension me gusta bastante. Ronin en este caso no la conozco demasiado bien y Pixel es un juego, con lo cual para mí, en mi caso, descartada. Starknet no me ha gustado para nada el proyecto. Portal me parece la verdad bastante interesante con lo que sí que voy a hacer una pequeña compra. WIF en este caso es una memecoin. Ya sabéis que nosotros WIF la hemos estado tradeando de vez en cuando con lo cual en este vídeo no la voy a mencionar porque creo que no es necesario. Luego tenemos Metis y sin más, pues sabéis, el protocolo de MetisDAO no lo vamos a mencionar porque no forma parte del proyecto de, bueno, de los launchpad de Binance y demás. Tenemos posteriormente Aevo que he visto que algo de food ha tenido, no sé muy bien qué ha ocurrido, con lo cual yo personalmente en Aevo por ahora me mantengo al margen. También sí o sí para mí estaría incluidísima Etherpie. Incluso también podría buscar una pequeña compra en escena. Que ya sabéis que, bueno, estos últimos meses está teniendo correcciones muy, muy grandes. Estamos hablando aproximadamente de un 70% más o menos, pero la verdad que el proyecto en sí es bastante interesante. Wormhole yo personalmente la descarto. Luego tenemos Saga que yo personalmente también la voy a incluir. Tao la descartamos más que nada porque no entra dentro de estas categorías. Tendríamos, por supuesto, luego Notcoin que yo no y Onet que ya le hemos comentado, ZK Sync para mí obligatoria, Layer 0 para mí obligatoria y por último Banana, que de hecho nunca creo que se ha mencionado este proyecto, pero es una pedazo de joya. Por si alguien no conoce el proyecto de Banana, yo creo que no os lo he mencionado nunca o sí que me suena haber mencionado este proyecto un par de veces. Tiene actualmente más o menos unos 150 millones de Market Cap. Esto no es una promo ni nada por el estilo, sino que es una moneda que de verdad tiene muy buen potencial y yo la conozco gracias a Air Economic desde hace bastante tiempecillo. De hecho, si veis el historial de esta moneda, la verdad que es una completa maravilla. De hecho, no ha hecho más que subir poco a poco. Eso es cierto que ha subido poquito a poquito, poquito a poquito, pero como bien veis tuvo un pico cerquita de los 80 dólares y actualmente ha tenido un retroceso bastante grande, más o menos hasta los 20 y pico dólares. Y esta moneda, lo bueno y lo interesante es que tiene muy poco Market Cap. Estamos hablando actualmente de 100, 150 millones de dólares en capitalización de mercado. Es un proyecto en este caso donde podéis operar en diversas redes. Es un bot para realizar trading actualmente en Telegram y luego se va a lanzar también la propia plataforma de web y la propia también plataforma en la Apple Store. Lo bueno también que de las comisiones que ellos generan van realizando ciertos buybacks de la moneda, van realizando quemas, lo cual pues al final lo vuelve deflacionario. De hecho, ya veis que este último año ha subido prácticamente desde el dólar hasta los 80 dólares, revolvizándose bastante bien en el último año. Con lo cual, vamos a tener esta moneda muy, muy de cerca y esto al final simplemente para que veáis algunas de las monedas que me interesan y los targets que tengo con cada una de ellas. Al final, por ejemplo, aquí es bastante sencillo buscarle a Banana 1x3, 1x4 porque llegaría más o menos a 400, 500 millones de dólares en capitalización de mercado. Por otro lado, si nos fijamos en otras monedas como pueden ser ZK Sing, Layer 0, actualmente tienen cerca de unos 400 millones de dólares en capitalización de mercado. O, por otro lado, si nos vamos a otros protocolos como PID Network, pues veréis que tienen casi 1.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Con lo cual, coño, vamos a tener en cuenta que este tipo de monedas que ya se acercan más o menos a los 1.000 millones va a ser mucho más difícil que se hagan a ZX3, ZX4. También es cierto que son monedas mucho menos agresivas. Son monedas que al final se van a mantener mucho mejor en las caídas, en las subidas también es cierto que no van a subir mucho más, pero al final, bueno, el dinero estará mucho más seguro, ¿no? Porque al final tenemos en cuenta que son proyectos mucho más grandes, más serios, con un buen dinero detrás, que obviamente también puede pasar cualquier cosa en el mundo cripto. Ya sabéis cómo funciona este mundillo. Y la idea es bastante simple, meter aproximadamente unos 200, 300 euros por moneda. Al final, tened en cuenta que son unas 10, 15 monedas como mucho. Estamos hablando de una inversión de unos 2.000, 3.000 euros, que eso perfectamente lo podemos meter en una altcoin y olvidarnos. Aquí estamos diversificando mucho más porque el riesgo también es mucho más grande. Es decir, si por ejemplo Manta mañana se va a 0, pero por otro lado Layer 0 nos da buenos earnings, pues al final tenemos en cuenta que con una cosa que perdemos lo podemos ganar con la otra moneda. Que esa es la idea principal, que casi el 100% de las monedas que vayamos a comprar tengan buenos rendimientos durante los próximos meses. Y Vlad, ¿qué nivel buscaríamos para recomprar en todas estas monedas? Es decir, justo en el día de hoy, el 15-16 de agosto. La respuesta es que no. Lo ideal sería esperar que Bitcoin acercase al menos a esa zona de los 52.000, 50.000 dólares. También teniendo en cuenta que las criptos durante estos últimos días se han visto mucho más flojillas. Con lo cual, si Bitcoin retrocede, vamos a poner al menos un pequeño rango entre 54.000 y los 50.000 dólares. Esa sería la zona ideal. No hay un número en concreto para Layer, ni para Manta, ni para Etherfine, ni para ninguna de estas monedas. Simplemente cuando Bitcoin toque la zona de soporte, recomprar algunas de estas monedas. Así que chicos, si este tipo de contenido os gusta, os ayuda por supuesto, dejad un buen like. También tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, donde os mando todas mis operaciones de criptos en Spot y Futuros. Y dicho esto, nos vemos a la próxima.